Eso ocurre desde que el mundo es mundo, amigo mío. La violencia, la guerra, por mucho que se opongan, pertenece a nuestra civilización. Piense detenidamente a quien interesa su invento. A los políticos, a los traficantes de armas, y hágame caso. Matricúlese. Yo, para ser presidente de gobierno, he cursado cinco carreras universitarias. He hecho oposiciones, he sufrido elecciones. Matricúlese. Matricúlese, mi querido amigo.